Estoy tranquilo en el camino porque tengo fe Sé que sigo vivo pero todo se tuerce Busco en el olvido para no caer Estaba perdido pero me hice fuerte Estoy tranquilo en el camino porque tengo fe Sé que sigo vivo pero todo se tuerce Busco en el olvido para no caer Estaba perdido pero me hice fuerte Sigo en el camino porque tengo fe Sé que sigo vivo pero todo se tuerce Busco en el olvido para no caer Estaba perdido pero me hice fuerte Yo lo mirar a la vida con rencor pero lo acepto No hay Dios en esto, yo no comprendo por qué todo el resto del universo se cree perfecto Y yo lo conecto con este lengu para sacar lo que llevo dentro Y para matar a la vida sabiendo que todo lo que amo se fue con el viento Y one love, one blom en todo hemisferio Pasarán los años y yo sigo por mi barrio Cantando al cielo por lo que yo quiero Pero todo lo que tengo es la mitad de lo que anhelo Sigo adelante, la vida me cambio sin escuchar la mierda del barrio Ya no sé cómo se fue pero el dolor no se ve si lo canto Ya lo ves, tengo fluidez pero a su vez pierdo un canto Mira mi tez no capta bien tu mierda de hiel, cacho falso Me encuentro donde la gente cambia, donde la mente guarda rabia Donde mi labia se largó en un lancia y en ambulancia mi ego ergo ya no soy yo Pienso, luego existo, luego pierdo, luego soy Dios Estoy tranquilo en el camino porque tengo fe Sé que sigo vivo pero todo se tuerce Busco en el olvido para no caer Estaba perdido pero me hice fuerte Sigo en el camino porque tengo fe Sé que sigo vivo pero todo se tuerce Busco en el olvido para no caer Estaba perdido pero me hice fuerte Estoy tranquilo en el camino porque sé bien dónde piso Sé bien quién me elige y sé muy bien por quién me rijo Sé que rizo el rizo más de lo que debo y fijo Que ignoré consejos buenos que más de uno dijo Enseño como un padre aprendo como un hijo Tropiezo como todos de todos modos me lo exijo Guardé todo el rencor en el fondo del cobertizo Y nunca le hice daño a quien en su día sí me lo hizo Y estoy volviendo atrás, tirando las penas Dejando mi alma libre pero libre de cadenas Y una boca muda también puede hablarte Y unos ojos buenos también pueden mentirte Llevarando un tren que ya pasó hace tiempo Mira mi cara rajada ya por el viento Como Isaia me destroza la memoria Como mi cuerpo si se pudre por dentro Estoy tranquilo en el camino porque tengo fe Sé que sigo vivo pero todo se tuerce Busco en el olvido para no caer Estaba perdido pero me hice fuerte Sigo en el camino porque tengo fe Sé que sigo vivo pero todo se tuerce Busco en el olvido para no caer Estaba perdido pero me hice fuerte Nunca has estado frente a un público tan grande así Eso me importa Nunca habías estado tan lejos de casa Eso me importa Lo que importa es lo que dejes en el cuadril lateral Y aquello que te lleves contigo ¿Sabes qué es eso? El orgullo y saber que diste tu máximo Lo estás haciendo por ti mismo No por mí Es por ti Me dejé la inspiración en un rincón abandonada Muchas veces me susurra y soy yo quien no dice nada No me preocupo de cuidarla ni un poquito Pero luego le echo en cara que no está cuando la necesito Perdóname te juro que no lo hago aposta Que te busqué, que me busqué pero me cuesta Que te esperé para escribir a toda costa Pero solo te despiertas cuando te pegas la hostia Porque siento que el paso del tiempo me pesa en la espalda Entiendo que ni hechos ni palabras me respaldan Me miro en el espejo, me veo en el reflejo